Silencio, por favor. Ahorita va Don Simón con la primera hornilla. ¡Eso! ¿Tú estás y nos díais? Ustedes pueden hablar. ¡Uy! ¿Y tu careta y él? Yo quiero ver, Ana. No, mira que se enloda, ve. No se ve. No se ve. No tiene. Hay que cuidarla. Aquí está el gorillito. ¿Si le sientes? Nada. Tiene que tener primero Dios. Tiene que tener primero Dios. Cueve y empiece. ¡Mira! ¡Mira! ¿Vale y dale? Dale con una pesca. ¿Qué? ¿Qué pesca? Yo pensé que la había echado. ¡Oh, madre! Pero no levanten mucho la carrera. Yo no puedo hacer problemas. La bitmita no, porque les daño a mujeres la cabeza por la gripe y la calentura. Estaba con calentura. Tiene, sí. No le puede gastar aquí. ¿Por qué no le está con la llevadora a ellas? Esa es la cerveza. ¿Para dónde te cueste? ¿Quieres un bombón? Sí le iba a decir. ¿Qué pasa? Solo son bajadas de mi. ¿Va? Es que anda. Tiene que comer playina. No hay, tío, mamá. ¡Otra! De pesca. De pesca. De pesca. Vamos a comer. Bicha, miren. ¡Anda! Me dio una patada. ¿A qué? A mí. ¿Quieres bombón? ¿Quieres bombón? No, ya no. ¿Quieres bombón? Qué mala, eh. ¡Deme el bombón! ¿Quieres bombón? Sandra. ¿Quieres bombón? Puras pepesquitas María buscaría bombón ¿Las lanchas? Imagínate que ahí viene otra ¿Para qué saltas las nalgas? ¿Humiste? Me dijo que me sumo gordita ordenadamente Pues sí, pero yo la sumo y se le salto Pero cuando yo le... Vaya, veis con alto, tenilla Món, está lo enrollado pues, ahora Las bepesquitas son buenas Sí, son ricas Ojalá en la otra, diga Porque Simón no se puede ir aquí de un solo O está bonita No, no se puede ir porque Simón, yo quiero ir una ruta Mira, con qué caja o el monte viene ¿Y eso qué es, po? ¿El qué? Ah, es un volado de los que dice la misma que es un bueno ¿El qué? ¿Cuál es? ¿La caña rica o cuál? Mira, aquellos volados, probémosle, son buenos Sí, a ver ¿Cuál es? Dice la Biblia, yo ni... Ah, no, esta... Mira, qué rico son, ya me los como Vean ¿Cuál es, Ana? ¿Esto es desflorado? Ah, no, eso es veneno ¡No! ¡No! Yo me los he comido ¿Y cuál se come? ¿Me vas a hacer veneno eso? No, no, no sé, todavía están en arroz, pero... ¿Y eso qué es? ¿Es de los manguoyanos? ¿Qué barba, barba? Segura Sí, yo me los como ¿Y usted está comiendo? ¿Quién lo está comiendo? Yo no Yo no Yo no voy a morir ¿Y nadie va a morir? Si los morimos, los vamos a morir No, así ya me los he comido Santo entierro le puedo dar ¡Ay, chica llena! No, ese está verde Vamos para la siguiente hornilla A ver, así ya me quito el frío ya Así es Marillo Quedito, quedito Yo voy, sí Se está muriendo el sapo Hola, me has envenenado No se comió ¿Cómo está seco? Yo no lo he comido Yo sí, ya me se cayó la anda Puchica, sí me cayó encima Yo vi ni yo, Ana Miros de tu cariño La primera Cantiqueta, la nuca me dolió No he gustado nada ¿Qué? Una pepesca No he tocado yo Solo pepesca van a salir aquí Pura pepesca Puchica, pero no hay más sabor Único como el sabor a la pura chimbolita Pero vi que en la mañanita son buenas La pura chimbolita No, hombre, ya que hay La maría agarrada de la pata Miren, miren, miren Miren, miren Miren que aquí cae pepesca Ay, se le van a ir En la noche viera como cae Pescado también de grande No se le vayan a ir Miren, traigame un pepesquero La gente, gente, vos y yo Otra Falta la Vilma Súma, me Vilma Súma ¿Puedo ver? Sí ¿Va que llamo a vos? Algo así Vaya, me sirvió que me sumiera Vaya, me sirvió Yo voy a querer pepesca No, hombre Vimita, sumigo otra vez Porque te voy a agarrar Solo simula Voy a agarrar otra vez Ana, y la que ustedes acoge ¿Ya saca alguna? No, pero yo me asomo Tengo dos, pero no me puedo sumir ¿Por qué? Dime, dime ¿Por qué, María? Uy, me voy a dejar el incalzado Espérese Me tiró con mi intención Me iba hundiendo ¿Ah? Me iba hundiendo Mira, ve, sí, hombre Ahí para abajo Ahí tiene que andar Las náconas están sumis Sume y sumis Y no sacan nada Es que dos semillas Pero no voy a hacer Un solo chapaleado Tiene Qué barbaridad Ay, tan bonito Que es la vida Pescando, amigos Los que están lejos de aquí Cómo no quieren andar bañando Eso, amarillita Mira, y grande Otra vez Eso, Simón Está buena la pesca Le dejamos a otro chico Una bebé pesquita Mira Ay, ya la dio buena Sí, échale más Ya si no se detiene Espérate, te voy a sumir, María Sí, ya no la puedo sumir Aquí tengo sumida la yensi, ve Sumime, sumime Es que estos tiros del día ¿Dónde está? Vicha, la yensi ya no salió Ya salí, pues Esa tiene más o menos Trae una o no trae nada Mira, Simón Mira, Simón, no se va a volar ¿Ves? Es que como que se ponen Pininia para arriba ¿Simón? Sí, sí, pongámoslo allá Ahí está el agua Agarre la sopa, Ana Está buena la horchata Está buena la horchata La horchata ¿Verdad que está limpita esta agua? Tú la horchata, amiga ¿Para lavar ropa está buena? Sí, para lavar ropa Sí, ellos están lavando baja ropa No queda Quédalo igual Peor Ya va un poco Súmame, súmame Buena matatita Súmame Pues vean, pues vean Que tiene que haber más Por Dios Que si esta agua estuviera Como un cristal De clarita Se viera Se viera Allá adentro Pero miren cómo está ¿Ves? Ya, dale No, agarra Ya, uno, dos, tres Pero las tocan o no Ahí ya está volantada la gana de vuelta Mira, ya, no te la voy a llevar Allá, ahí era bonito Allá le decíamos nosotros Si no, Ana Puchica, hija Es que no, mira que solo me pegaste Un solo rodillazo en el oído ¿Cómo? Solo me vine Toma, si me va pegando mis pijatas Oye, no, si yo me pegaron un sopapo ahí también Andaba, así me pegaron Simón, ¿cómo hace usted para no avalantarse? Me dolia el oído Usted no se avalanta con los pies Hay que nadar con los pies Es que mejor hay que meter solo una y una Porque no se lo callamos Porque en el agua Porque todavía no se asume ese avalante Por más yo le hago aquí Y no ha nado Mi avalante ya va a ver Aquí Con una piedra Si no, mi avalanta No, con piedra Pero tocó alguna, Ana Sí, pero como a mí Se ponde la gana, no pude Pero tú más tienes No, le agarró una gana Uy Toqué, pero no Ya no, ya no tiene Yo tengo una, disculpe Intente Yo creo que le van a dar Yo tengo una Disculpe Voy que no la van aquí Ando Si la cachucha es No la levantamos Agárrele Sumí esa, güo Tómala Que no salte las nalgas Es que las nalgas son las que vienen Yo no sé por qué Ya Dóme ¿Qué pasó? Tengo sumida la hora ¿Y por qué le hizo? Ana Ya Despije Yo la necesito Lo ocupo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Cuál es la borra! ¿Señe? No, hombre, un pedazo sacó La cabeza le arranqué No, hombre, mi pareja estuvo luchando Ana, ¿y por qué es tan carnívora usted? Es que no mira Es que yo me hago volando No, no, no Cuando corro ya pongo los pies Cuando le pego a ella Pero le voy a ir queriendo ¿Cuál es la técnica para no flotar por arriba? No sé, pero Pero yo no puedo ¿No acuerdas aquella vez que Ajá, que se puso a llover, no, hombre, se dio ¿Y sabés, te acordás de una crezvilla? Sí ¿Y sabés si está bien? Cuando llovió Pero yo antes que me agarró el dedo Un cangrejo en una hornilla Me dio miedo A mí no, pero a mí Si ya me agarró Pero no me dio tan miedo ¡Un cangrejo! A ver, ¿qué es la cabeza? Me gusta y a ver si monrastro Quiero ver la cabeza Que le arrancó las pescadas Ahí tiene que venir trabada en la atarraya No, es que cuando Apreté mucho con los dedos Cuando la saqué Salía también la cabeza La bote Sí, poco No, todas las sacamos Pasamos a la siguiente hornilla Sáquela ¿Cuántas cosas? Sí La Vilma hizo show Simón Cierren las tapas Simón Simón No se vayas a liar No se vayas a liar Quiero verla abajo Se vayan a resbalar ahí ¿Para esto también? Yo le dije Deme pasada Le dije No se vayan aoria No se vayan a dar ayer No se vayan a dar ayer No se vayan No se vayan a ir Ya salir mezclándate que arriesgado ya aunque yo le dije que me que ya pongo de ahí lo di es que no puedo bajarme es que no puedo bajarme abajo écheme con la paleta écheme con la paleta allá aquel día que estábamos en la tarde y quedó la caída ah solo la cancí a cactar cuando cuando iba cayendo ah pero si la agarraste yo creo que si la cancí a agarrar es que la agarró pero es que a mí como le ocurre para seguir es que me fui de un solo no lo ganan que lo ganan que le dije hagan puya es mejor que diga es mejor que diga es mejor que diga hagan puya para no hacer no 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 de aquí donde estamos se mira el volcán de san miguel bueno pues entonces amigos aquí finalizamos y continuamos en la pesca así que pendientes